Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Soy García Desveso y estoy aprendiendo a conocerte a través de Guillermo Catrina, mi socio. Te cuento, yo estoy en esto de hace 10 años a través de vender autos en forma de hobby, porque con mi familia, mi mujer, tenemos farmacia y a eso me dediqué toda mi vida. Y bueno, esto de ir vendiendo, a mí me gusta la venta, soy comerciante dignato, me gusta la venta y bueno, a través de vender esto, hace un año y medio conocí a Guillermo a través de un contacto, un mecánico amigo, y bueno, empezamos esta simple locura de ponernos a todos los mejores empresas, así que te lo dejo a Guillermo para que él te explique un poquito mejor lo nuestro. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, acá cumpliendo con lo prometido y haciendo el video que nos pediste para presentar. Bueno, como ubico a mis socios, yo soy Guillermo Catrina y bueno, ambos somos los dueños de Catrina Desveso Automotores. Y hace muy poquito empezamos con esto, ahora un año y medio aproximadamente, nos conocimos a través de un contacto, yo trabajaba en un dealership como encargado de compras, la verdad nada que ver con la venta, pero sí a la hora de negociar, negociábamos bastante. Y bueno, lo conocí al CIDES y cuando vi que llegué, toqué el techo, renuncié y bueno, me lancé como freelance a vender, a publicar autos, me di una venta acá en Córdoba, en Argentina, tiene dos millones de habitantes y era una venta que no estaba muy explotada. Entonces empezamos a publicar autos, a armar una página de Facebook, que es la fanpage que tenemos nosotros de Catrina Desveso Automotores. Y ahí donde lo conocí al CIDES y bueno, él tenía un galpón con cinco autos, yo me ofrecí para publicárselos. Empezamos de poquito, eso fue hace ahora un año y medio, en noviembre del 2015 más o menos. Y bueno, nos empezó a ir bien, empezamos a tener mucha más gente y bueno, empezó a crecer y lo que nos marcó como agencia de autos usados fue una feria que hicimos, una feria de usados, que es un evento que se nos ocurrió hacer a marzo del año pasado, que fue conseguir autos, precios y financiación barata, un evento para toda la familia que se realiza una o dos veces al año, lo decidimos hacer un abril, hicimos mucha publicidad a través de Facebook, de Instagram, lo que fue proyectos, páginas de internet, tratamos de trabajar mucho con todo lo que es social media y bueno, nos fue, por suerte, fue un evento que nos impulsó un montón, vino, vinieron alrededor de 1500 personas en dos días, fue una experiencia muy linda y para nosotros la primera vez que hacíamos algo tan grande así, teníamos seis autos, de pronto conseguimos 20, 30, 40 autos para poner ese fin de semana en consignación, gente que nos prestaba los autos, nos fue bien, vendimos mucho y eso nos impulsó para poder salir con todo esto y de poquito, no me pregunten cuando, pero nos dimos cuenta y un día estábamos con el galpón que teníamos capacidad para 30 autos, estábamos llenos y dijimos, bueno, tenemos que salir con esto, no nos podemos quedar acá donde estamos, no somos personas que estamos sentados en todo un escritorio esperando que el cliente venga, nuestra metodología de trabajo es un poco buscar al cliente, creo que al cambiar un poco el paradigma de que el cliente llegue hacia la agencia, nosotros vamos hacia el cliente y lo traemos, por lo menos eso es lo que intentamos con nuestra forma de hacer publicidad. Entonces decidimos alquilar en otro local, justo se da la casualidad que fue al frente y ya es un local comercial, ya tiene un depósito, pero tiene un salón de venta, no muy grande, pero bueno, estamos mucho más cómodos, ya tenemos oficinas en buen estado, en cronijos para poder atender a la gente, entonces ya y hoy estamos con una stock de 50 y pico de vehículos, así que ya nos quedó chico, inclusive nos ha quedado chico este nuevo local, ya necesitamos y estamos en búsqueda de otro, aunque sea un galpón para guardar los autos que se venden, etcétera, etcétera. Estamos en una etapa de expansión y también estamos buscando crecer a nivel nacional, estamos dentro de una provincia que es una de las más grandes del país, pero estamos buscando crecer, es nuestra aspiración. O sea, el año pasado iniciamos pensando en cómo vender más, hoy estamos en una etapa de crecimiento y también estabilizándonos un poco del cambio que fue pasar de hace tres meses de estar en un galpón a estar en un local comercial ya mucho más amplio, si nos ocurrió poner una galería de arte, ya después te vamos a mostrar la concesionaria más detenidamente, un bar para clientes, si nos ocurrió hacer una onda totalmente distinta a lo que tienen acá las agencias en Córdoba, por lo menos no son, hay pocas, pero no todas son iguales, entonces decidimos ser distintos. Y bueno, ahora estamos por realizar nuestra tercera feria de autos usados que va a ser en abril y bueno, estamos aspirando a que ese evento sea, tenga mucha repercusión y venga mucha gente y tratemos de que sea un éxito. Es un evento que lleva mucho tiempo de preparación, mucha planificación, mucha publicidad, porque si no hacemos publicidad es lo que nos mueve, si no nos mueve la publicidad estamos complicados para atraer el cliente. Tenemos un, nosotros no tenemos vendedores, trabajamos solamente nosotros dos de la vista a la hora de la venta, al cliente lo atendemos nosotros, le vendemos nosotros, si tenemos una secretaria administrativa que nos hace la parte de los papeles, el tema de los créditos y demás, una gestora también que trabaja con nosotros y un muchacho que nos hace lo que es el famoso puller, el que nos hace la preparación de los autos, nos lo lava, que todos son importantes, a todos los conocemos, conocemos su trabajo y tratamos de brindarles las mejores condiciones para poder que se sientan cómodos con el trabajo que hace. Y bueno, eso es un poco... Sí, bueno, para la feria no solamente nosotros podemos atender, para la feria ese sábado y domingo tenemos siempre 6, 7, 8 vendedores, tenemos una persona que perite los autos, es decir, no estamos nosotros dos socios, no tenemos rojo, atendemos fácil entre todos, 1.500 personas en dos días, entonces, no son más imposibles. Exactamente, y bueno, estamos apuntando a ver si podemos armar una especie de franquicia, ya nos han solicitado una que otra, pero todavía estamos viendo qué formatos legales podemos dar, y bueno, tampoco nos atoremos de entrada, porque esto nos ha sorprendido, nos ha dejado la boca abierta un poco... El crecimiento, el crecimiento se estuvo en un año, un año y dos meses, yo lo califico como mágico, fue mágico esto, nosotros trabajamos muy responsablemente, nos hacemos cargo de absolutamente cualquier rotura que pueda haber en un auto, trabajamos en temas de papelería cien por cien garantido, entonces, trabajar éticamente como corresponde en esta época y en Argentina, para nosotros fue mágico, realmente yo lo considero así, fue mágico. Sí, tratamos de intentar poner lo mejor nosotros y no trabajamos, son simplemente 8 horas acá sentados, sino que estamos, desde que llegamos a casa, por lo menos en lo que corresponde a las redes sociales, permanentemente contestando las preguntas, cada pregunta se contiene de forma personalizada, cada teléfono que se deja se llama de forma personalizada, generalmente hace la llamada o al CIDE, las respuestas por Facebook, las respuestas no son estandarizadas para nada, son bastante personales y con lenguaje vocabulario común, no se usa ningún tipo de técnico específico, tratamos de dar ese tipo de personalidad, de personificación a cada cliente, lo tratamos como único, no como un número y es más, vas a ver que nuestras publicaciones en Facebook tienen los precios, tienen cuánto es la entrega que tiene que tener para poder sacar el auto financiado, cómo le pueden llegar a quedar las cuotas de la financiación, si recibimos no recibimos usados, qué tipo de usados recibimos, qué garantía de vehículos brindamos, y bueno, es un montón de cosas. La verdad que es un gusto para nosotros hacer este pequeño video para vos y para toda tu audiencia y ojalá te sirva y se pueda, pueda ayudar a un montón de chicos, jóvenes, grandes y adultos a ser emprendedores y poder triunfar en este rubro que es bastante complicado, pero la verdad que cuando a uno le gusta, merece que le metan todas las fichas que pueda. Un gusto Miguel, conocerte por lo menos por este medio, y bueno, estaremos en contacto cuando quieras, nos comunicamos con vos o vos te comunicas con nosotros. Buenas tardes. Chau, y te esperamos en la Argentina cuando vengas acá a Buenos Aires, te venís para Córdoba y nos visitar. Bueno Miguel, este es nuestro local, esta es la parte del salón comercial. Justo acá al frente tenemos nuestro galpón, es el depósito nuestro, donde tenemos aproximadamente unos 40 autos. Y bueno, acá te voy a pasar a mostrar un poco cómo es la agencia por dentro. Tenemos un salón de exposición con una galería de arte. La verdad que es algo que se nos ocurrió a nosotros en un primer momento. Y también se nos ocurrió como un chiche nuestro poner un barcito para los clientes, donde ahora va a estar al CIE y te va a comentar un poco de los números de nuestra agencia. Bien Miguel, espero que te guste nuestra agencia. Estamos moviendo entre, tenemos en stock entre 50 y 60 autos, y la venta nuestra ronda entre el 60 y el 70% del movimiento del stock mensual. O sea, estamos en venta entre 20 y 30 autos mensuales todos los meses y, gracias a Dios, todos, siempre la curva para arriba. O sea, siempre, siempre levantando las ventas. Eso para nosotros es muy, 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 muy importante. En la calidad de autos, trabajamos autos de muy buen estado. Y bueno, se está viendo la diferencia, ¿no? En trabajar autos muy, muy buenos, en muy, muy buenos precios y con toda la atención personalizada, casi de familia. ¿Sí? Entonces, nos está dando muy buenos resultados. Bueno Miguel, espero que te haya gustado y será un gusto volver a hablar con vos. Hasta luego.